Los hechos de violencia que han ocurrido los últimos días en el municipio de Quibdó, en el que han salido afectadas muchas mujeres en este municipio, tiene preocupada a la comunidad, especialmente a la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad. Desde la Secretaría de la Mujer que está a mi cargo, ha sido uno de los objetivos trabajar fuertemente en la prevención de todo tipo de violencia, no solo el tema de los feminicidios, sino todo lo que tenga que ver con las violencias basadas en género. Sabemos que el municipio de Quibdó es un municipio receptor, donde están transitando personas de procedencia de diferentes departamentos, de diferentes corregimientos, y eso hace que la ciudad sea más vulnerable, y en el caso de las mujeres, mucho más, porque sabemos que la economía del rebusque, en su gran mayoría, está focalizada en mujeres. El tema de las violencias que hemos detectado en el municipio de Quibdó, básicamente parten de una violencia familiar. Se tiene una estadística de los casos de violencia intrafamiliar en el municipio de Quibdó, en lo que va recorrido de este año. Ya tenemos una estadística, lo que va a correr del año de enero al 9 de noviembre de este año, tenemos 473 casos de violencia intrafamiliar en casas de justicia registrados, denunciados, y 53 en hombres. En el tema de víctimas, hasta el mes de mayo teníamos 124 casos en mujeres y 11 casos en hombres. ¿Qué hemos venido haciendo desde la Secretaría? Hemos hecho mucho énfasis en la atención, en el conocimiento de qué es la violencia y qué es lo que viene causando la violencia. Se han hecho alianzas estratégicas para que las mujeres puedan denunciar, así lo expresó Luz de Valencia. Hicimos alianzas estratégicas con organizaciones como Global Community, es una organización que nos ha permitido hacer una estructura como de la ruta de atención para que no sea solo la institucionalidad, sino que sea asequible a todo público. Cómo las mujeres pueden denunciar los casos, cómo pueden llegar a la institucionalidad, y esa ruta la vamos a hacer llegar a todos los medios de comunicación masivos que tenemos en el municipio. Otra cosa que nos preocupamos bastante fue por capacitar, capacitar a las personas que trabajan en la justicia para que conozcan todo el marco normativo de ley 1257 y qué hacer en los casos de violencia. Nos preocupa tanto que para este 25 de noviembre vamos a hacer un foro, un gran evento, en el Banco de la República para poder poner de presente todas estas temáticas y mirar de alguna manera cómo unimos nuestra fuerza, todos los medios masivos de comunicación, la institucionalidad, y empezamos a educar a nuestra gente. El próximo 25 de noviembre se desarrollará un foro en el Banco de la República para unir fuerzas y contrarrestar los actos de violencia contra las mujeres en este municipio. Para CNC Noticias informó José Kleiner Palacios. ¡Gracias!